Cada día más gente come gelatinas, gelatina royal, brechas divertidas. Cada día más gente vive su color, gelatina royal les da más sabor. Por sus proteínas, gelatina royal gustan mucho más. Cada día más gente, no importa su edad, en las gelatinas yo salve lo natural. Cada día más gente come gelatinas. A las gelatinas royal las come cada día más gente.